hola chicas y chicos bienvenidos un día más al canal hoy os enseño mis regalos de cumpleaños el 19 de julio fue mi cumpleaños lo celebré rodeada de mi familia como siempre y tuve muchísimos regalos y os dije por instagram que os les iba a enseñar todos y aquí os les traigo son bastantes así que no me voy a enrollar más y dentro vídeo empezando por ropa os enseño este vestido todos los vestidos que os voy a enseñar son de shim es este de aquí de lunares le veréis mejor en el clip tiene un poquito de volante y se ata cruzado alante haciendo haciendo así el volante para para adelante este fue deseo mío le dije a mi hermana que no se complicara mucho este año que la pasaba un montón de enlaces de de shim que me gustaban muchísimas prendas y que luego ella fuera eligiendo y fuera distribuyendo para la familia y la verdad que me ha encantado todo o sea las cosas son muy bonitas no sé los precios porque como todo ha sido regalo pero si alguien quiere que le pase el enlace yo lo consigo me escribís por instagram que os dejo por aquí mi usuario o por aquí por youtube y os le paso se me ha olvidado deciros la talla del vestido es la xl os enseño ahora este buzo que me encantó los colores que tenían este gris así azulado con las flores en tonos marroncitos beige es pantalón pero parece un poquito vestido por adelante también por por el volante que lleva este me le cogieron en la talla xl me queda fenomenal es súper fresquito creo que no se trasparenta mucho porque algunos productos de shins y que tienen el programa de que se trasparentan bastante pero este en concreto aparentemente cuando me lo he probado parecía que no y nada el problema que tiene un poco ese bueno es lo que pasa con estos gustos que no tienen cremallera y la parte de abajo no tiene corchetes ni nada que es un poco difícil ponértelo y quitártelo pero bueno este ni tan mal os voy a enseñar a continuación otro que este sí que tiene tela es este de aquí con cuello halter lleno de flores me parece como muy tropical queda muy bonito puesto pero te tienes que meter por aquí y es bastante complicado al final he conseguido entrar y la verdad que me gusta muchísimo como queda este es la talla xl también la verdad que queda muy bonito os enseño ahora otro vestido que me han enamorado es este de aquí en este tono amarillo lleno de margaritas este también es la talla xl queda por encima de la rodilla queda súper bonito el cuello que hace así la verdad que es muy favorecedor tiene cremallera en la espalda yo me lo he metido sin desabrocharla pero bueno ahí está y tiene botoncitos adelante pero son decorativos este me ha encantado otro vestido que me ha encantado pero eso os decía que no sé con cuál quedarme de todos porque es que son súper bonitos y además bastante favorecedores es este de aquí en este color precioso que la verdad que no sé exactamente qué color es porque es como que tira un poquito a rosa malva un poquito salmón es muy bonito con todo el fondo lleno de flores de colores es larguito es casi hasta los pies y toda la parte de la falda es plisada es muy muy bonito este se le pase también a mi hermana en plan este me encanta y este sí que recuerdo que era de los más caros porque yo le tenía en la lista de deseos y rondaba los 15 17 euros le habían más tonos y la verdad que mirando comentarios de la gente todo el mundo decía que quedaba muy bien el vestido y mi hermana creo que ha acertado con este color porque la verdad que no tengo nada en el armario de este tono y es muy bonito me encantado tiene el escote cruzado y tiene un corchete para que pues el pecho no se vaya demasiado queda muy bonito y también tiene cremallera por la parte de atrás para tarde este vestido que os enseño ahora es de la zona de tallas grandes me gustó y dije bueno porque a veces estoy entre la talla más grande de las tallas normales y la más pequeña de las tallas grandes es la 0 xl y la verdad que me queda genial es así con el fondo negro lleno de margaritas en tonos amarillos y lo que tiene un poquito de especial es que tiene un nudo en el pecho y luego hace una forma aquí en la zona de las caderas que mi opinión como que marca muy bien la figura que estaréis viendo en el clip la verdad que me ha gustado muchísimo son muy fresquitos no trae forro ninguno de ellos pero ya os digo que no se transparentan ahora os voy a enseñar un conjunto de falda con top que se sale un poquito de mi zona de confort porque se ve un poquito la barriga pero bueno quería probarlo porque a ver yo tengo bastante barriga y siempre es como un complejo que tengo y tal pero es que a ver si nos gusta pues oye hay que ponerse las cosas os lo enseño es esta falda roja con margaritas llega también casi hasta los pies y tiene una apertura en uno de los costados de la falda tiene la cintura elástica a mí me queda un poquito prieta la cintura tiene la goma bien prieta pero me imagino que se irá cediendo esta si no recuerdo mal también era de la zona de tallas grandes si esta es la 1 x l y viene con el top a juego que es este de aquí exactamente en la misma tela es de estos que hacen así el escote de hombros caídos que me parecen súper favorecedores muy románticos tiene también goma para que te ajuste un poquito en la zona del pecho y quedan muy bonito estos conjuntos están en shim por muy buen precio y la verdad que yo viendo vídeos de otros youtubers son unos conjuntos que tienen muchísima aceptación lo bueno que tienen estos conjuntos es que si te cansas de ir siempre igual te pones el top con una faldita blanca por ejemplo con unos shorts vaqueros o te pones la falda con una camiseta blanca y unas converse que creo que puede quedar muy chulo no sé al final puedes hacer mil combinaciones y tienes dos prendas por un buen precio y que las puedes combinar por separado os enseño ahora partes de arriba pues enseño esta chaquetita que está bueno está la compré yo con mi madre en el mercadillo cuando antes de empezar otra vez a trabajar pude ir y la vimos y le dije cógemela y me la guardas eso lo hacemos mucho porque son cosas que igual coges y que sabes que en ese momento no te las puedes poner porque la cogimos como por diciembre o enero y dijo yo pues para el cumple la guardas yo me olvido de que me las compras y sorpresa es esta de aquí que lo que tiene de especial es las alas así en dorado en la parte trasera es como una especie de parca cortita pues perfecta para las noches de verano para cuando llega un poquito más de fresquito tiene la capucha y nada tiene puños la parte de abajo la puedes ajustar con el cordón citó y está muy muy chula en este color que es bastante favorecedor os enseño a este abrigo de verano que queda precioso en este tono verde militar con los botones así en encarei es como si fuera una pana muy finita una pana no como ante muy finito y es de sin está y nada queda muy favorecedora te la puedes llevar abierta o la latas los botoncitos tiene los cuellitos así también y esta es la talla xl como estoy haciendo un poquito de ejercicio para adelgazar porque he cogido unos kilos a la cuarentena adelgace casi lo más difícil porque todo el mundo engordaba pues yo adelgace ha sido pasar la cuarentena y he vuelto a engordar tres kilillos así que pues nada toca hacer ejercicio me han regalado ropa de deporte os enseño estos leyes de sheen en la talla l son estos así como de tie-dye tienen en una de las perneras como malla como que se transparenta un poquito la verdad que se quedan muy bien se ajustan bastante bien al cuerpo y parecen bastante cómodos cuando les estrené ya os contaré que tal os enseño también estos otros de aquí que son en tono lila estos son la talla 42 son en algodón y nada se den bastante y quedan muy bien también muy muy cómodos para salir a andar o algo que sea esto se escogieron en amazon y también de amazon son estos otros leyes que son muy chulos porque tienen todo el estampado tie-dye en estos tonos rosas y azules súper bonitos estos son la talla xl y estos tienen así la zona como del culete como para marcar así un poco la forma un poco efecto push up a lo kardashian quedan muy chulos son como rugosos son muy originales parece que no dan calor en exceso para poder ponerlos ahora en verano aunque seguramente usen los cortitos y esto es ya un poquito más cara a septiembre o así pero están muy bonitos les había muchos tonos estos me han dicho y son de amazon también y os enseño ahora un pijama que me ha gustado mucho que es este de aquí lleno de cactus este es de sheen ya la había visto yo porque se la había visto a una youtuber pero este no le pedido yo este ha sido un regalo que no sabía yo de su existencia este me lo han cogido en la talla xl son de estos que son como como si fuera una camisa y va con el pantaloncito a conjunto que es este de aquí lo que sí que el pantaloncito me ha quedado un poquito justo de cintura me hubiera gustado que me quedará bueno y de pierna me quedará un pelín más largo pero bueno no pasa nada porque pues eso se suelen ceder un poquito y además yo tengo que adelgazar así que sin problema vamos a pasar ahora con el tema zapatos sandalias que también he tenido bastantes os voy a enseñar estas de aquí que son unas chancletas como para la piscina yo les voy a usar ahora para andar por casa porque a la piscina no voy a ir y como se me han roto las que yo estaba usando que se me han roto justo hoy pues nada cuando acabe el vídeo las voy a cortar el hilo y las estrenaré son de sheen tienen estos lazos también las había como con lunares en rojo y blanco estas yo las vi creo que tenían un precio de 6 euros una cosa así están bastante bien y me ha cogido la talla 41 que es la mía así que calzan súper bien vamos ahora con complementos me han regalado unos pendientes unos de ellos son los que llevo puestos que son estos de aquí que hacen como si fuera fibras naturales con los flecos en un marrón chocolate la verdad que me parecen súper bonitos y también me les han regalado así en tono verde con la parte de arriba en clarito no sé yo la verdad que los pendientes son mi vicio de verano me encantan estos pendientes así grandes en verano con el moño cuando me puedo poner el pelo suelto porque no hace tanto calor quedan súper bonitos me han regalado también estas horquillas que vienen cuatro así en dorado y con perlas me han regalado tres bolsitos en bolsitos mochila os voy a enseñar el primero de ellos es este que bueno es más bien una cartera de mano pero grande como un bolsito de mano así en fibras naturales con la tira como una borla tiene la cremallera y nada dentro no tiene no tiene nada no tiene bolsito interior es de shim como podéis ver y la verdad que está muy bonito y luego me han regalado un par de mochilas la primera de ellas es esta que es así como mochila vaquera con las tiras así de cuerda o la puedes llevar tipo de bolsa y pone ahí misión con la tain y tiene un corazón súper bonita y luego una que me ha hecho mucha gracia de pedrita parker que es esta de aquí en este tono tan chulo y esta pone me cuido pero tampoco digo que no a unas croquetas totalmente y viene firmado por pedrita parker tiene también la misma forma porque tiene las asas como para que la lleves de bolsa o las cuerdas para que la lleves de mochila esta no sé dónde la ha cogido la ha cogido mi hermana por internet pero no sé exactamente en qué página pero está muy bien y tiene la cremallera aquí para llevar alguna cosita por fuera muy guapa para ir así hacer alguna expulsióncilla y bueno ahora ya rápidamente porque se va a hacer el vídeo eterno os voy a enseñar un poquito cositas rando que me han ido regalando mirad que es el cestita me ha hecho mi hermana me parece una idea muy original que hagáis pues haya que o sea ella sabe que me gustan los cactus las plantas pues me ha regalado esta cestita ella dice que para que vaya a coger flores y me ha metido dentro pues cosas todo lleno de cactus me ha regalado este neceser todo lleno de cactus luego para la cocina me ha cogido la manopla y este otro accesorio para ayudarte para sacar las cosas del horno también lleno de cactus me ha regalado también este botecito con forma de cactus que vale pues para meter lápices o para meter la pasta de dientes como el cepillo o también había pensado yo para las brochas de maquillaje me ha cogido esto para hacer sushi que la dije que quería probar hacer sushi vegetariano y me ha regalado esto para hacerlo estos pendientes que no les he enseñado antes en la zona de complementos que son unos cactus súper bonitos luego me ha regalado esta regadera que es para poner alguna plantita yo igual pongo alguna suculenta me han regalado también esta colonia de isro chair esta de rosas es muy fresquita es la of fresh rose y al comprarlo bueno ya sabéis que isro chair tiene como un programa de fidelización pues le han regalado o ha pagado algún algo de dinero por ello pero vamos que venía este neceser de tucanes tan mono así con dorado y esta bolsita de playa que me ha encantado a juego que pone happy summer y también está llena de tucanes me han regalado este juego de harry potter es el de laberinto pero con la temática de harry potter de dos a cuatro jugadores a ver si un día quedamos con mi hermana y mi cuñao y echamos unas partidas porque nos encantan los juegos de mesa os enseño ahora esta cestita que me han preparado llena de accesorios para comer de bambú en este estampado de pececitos tan bonito viene con los dos platos bajeros dos platitos llanos dos cuencos y dos vasos y ésta está acogida en carrefour ya me fijé yo el año pasado que carrefour tenía cosas de bambú muy chulas creo que este año tiene también alguna de algo de animales también de la selva porque se lo he visto a una chica por youtube y nada a mí que me encanta todo el tema de hacer las mesas que por cierto mañana seguramente grabé el vídeo de las mesas de verano pues todo esto me encanta me han regalado también una brochecita para el iluminador de estas que son así planitas con forma de de sirena de cola de sirena yo tengo ya de éstas y pues me han cogido para que haga juego luego también me han regalado este blog de notas que dice para gestionar debidamente todos tus marrones son de pedrita parker de la misma diseñadora que os he dicho la mochila y es tan genial porque son post it sé que se tienes escribe aquí tu marronazo pegarlo donde se vea recordar hacer algo al respecto olvidar sin querer perder esta nota ignorar es como un poco en tono de whatsapp están muy bonitas luego me han regalado también este posavasos o para poner las velas que ya sabéis que yo ya compré unos en shin pues me ha caído otro no sabían que yo me les había cogido porque como subí el vídeo posterior a que mi hermana lo comprara pero a mí estos me encantan así que ningún problema ya tengo pensado dónde ponerle luego me han cogido tres mascarillas para la cara estas son de olika olika estas dos que son de aguacate y fresa hidratantes y luego de free company está de la manzanita estoy ultra hidratante me encantan los diseños de frito company de no pienso madurar también de free company me han regalado el el ambientador para el armario de fresa y nata estos huelen súper bien me han regalado una colonia de frutas rojos que es esta de aquí y me han regalado un ambientador que saben que se me acabó el mío de melón y me han regalado de fresa y nata y la verdad que estoy muy contenta porque yo cuando cogí el mío de melón solamente había de melón y volvía a la tienda y seguía habiendo de melón así que mi hermana la encontrado de fresa y nata así que súper bien de la marca thai y jon de flor de mayo me han regalado este spray para la habitación es de manzana y canela huele súper bien y nada yo es que me encanta echar por la almohada o por las cortinas y me encanta que la casa huele a algún aroma así que que súper bien estos luego me han regalado este aparato que es el infeis es para sacar los puntos negros es común a su parte no sé cómo explicarlo no el estrenado todavía está sin abrir y y nada a ver qué tal porque yo tengo muchísimos puntos negros sobre todo en la zona de la nariz y quiero probarlo a ver qué tal funciona ya os contaré a ver qué tal y por último os enseño tres fungos que me han regalado el primero de ellos es este de la bestia yo ya tenía a la bella y tengo pues la tacita de chile la señora post tengo toda la colección me faltaba la bestia y ya por fin la tengo está buenísimo porque es en la escena que él tiene el pajarito que están jugando en el jardín la bella y la bestia es mi película favorita y nada estoy deseando ponerle ya junto con el resto de la colección y si seguimos hablando de películas favoritas pues mi segunda película favorita es decir dancing y me han regalado a los protagonistas de la película a johnny y a baby son súper bonitos o sea me he reído cuando he visto lo vi de le creo que vi lo primero el nombre o algo así bueno no recuerdo muy bien pero me empecé a partir de risa y nada es que están súper bien él está con su pantalón así de cuero la camiseta de tirantes y ella pues en la escena que va a ensayar con el sol y la camiseta rosa y las playeritas blancas buenísimos y bueno chicos hasta aquí mis regalos de cumpleaños como veis no han sido pocos estoy muy agradecida en mi familia solemos hacerlo así no somos de hacer un regalo súper caro solemos hacer regalos más pequeñitos nos gusta mucho que haya variedad y nada que ya os dejo y que nos vemos muy pronto suscribiros al canal por favor si no lo habéis hecho todavía y activar la campanita porque va a haber muchísimos vídeos este verano yo no voy a parar así que nada que nos vemos por aquí muchas gracias por ver